Mi nombre es Darío Badagnani y esta es una presentación para presentar mis ideas sobre cómo podría ser una bandera para representar al Partido General Pueyrredón. Existen varios elementos simbólicos que ya representan a la ciudad del Mar del Plata y no tantos que representan a todo el partido. Por ejemplo, el escudo tiene elementos que son de heráldica, de simbologías típicas de este tipo de símbolos. La mayoría vienen del escudo nacional, como los laureles, las manos unidas, el gorro frigio, el sol. Todos esos símbolos ya existen en el escudo nacional. La única diferencia significativa es el uso de dos anclas, que claramente representa al puerto. Además, la ciudad y todo el partido ha utilizado diferentes elementos, diferentes marcas para diferentes campañas de marca turismo o de identidad de diferentes administraciones. El problema, principalmente, es que cada gobierno ha hecho una identidad diferente que nunca ha tenido continuidad. Y después existen ciertos elementos que ha adoptado la comunidad en general, como el uso del lobo marino como una de las mascotas no oficiales de la ciudad. Desde los panamericanos del 95 se usó una foca, se usó en el centenario de la ciudad, y hace mucho tiempo se viene utilizando con diferentes variables en el festival de cine. Pero todos estos son logotipos o escudos, ninguno es de una bandera. Para basarme en cómo diseñar una bandera, tomé como referencia una charlatel de Norman Mars sobre los cinco principios de una buena bandera. El principio número uno es que debe ser simple, que debería ser poder dibujarla por un niño de escuela con materiales básicos. El problema con este concepto es que para lograr una síntesis de todo lo que representa un partido, es muy complejo. Para llegar a ese nivel de síntesis requiere de mucho trabajo. Debería tener símbolos significativos, que a simple vista y sin explicación, cualquier persona del partido lo identifique como propio. Basado también en el punto número uno, debería poderse fabricar con colores básicos, los colores que vienen en cualquier caja de lápices escolares, por ejemplo. Una bandera no debería tener ni escudos ni textos, sin embargo, muchas de las banderas provinciales es una variante del escudo nacional sobre una tela de color o diferentes variantes del escudo nacional. Una de las pocas diferencias es el escudo de Tierra del Fuego, que es muy distintivo porque lo conocemos de las etiquetas de origen de los productos que vienen de ahí. Y la bandera de la provincia de Buenos Aires, que fue un concurso de diseño bastante reciente, pero no cumple con la norma de los pasos número uno y tres de ser simple y fácil de dibujar y de representar. Además, una bandera debería tener elementos distintivos, diferentes de los simplemente los colores nacionales o de otras ciudades. Y lo ideal, como el ejemplo de Tierra del Fuego, es que debería representar al partido en todas las actividades que represente el gobierno, nuestros atletas o cualquier persona fuera del partido y del país a nuestra ciudad y a todo el partido. Además, en mi opinión, fuera de lo que dice esta charla, cualquier bandera para que se sostenga en el tiempo debería mantenerse independiente de las simbologías y colores de símbolos partidarios. Y que esta bandera debe mantenerse separada de las campañas de promoción turística, que pueden cambiar gobierno a gobierno, pero que la bandera debería permanecer como tal, más allá de quién esté en el gobierno. Y una cuestión personal es que me parece que una bandera para que la adopte la comunidad no debería estar patentada, sino que debería ser de dominio público, para que todo el mundo lo pueda utilizar de manera estricta. Una cosa importante aclarar es que el partido de General Perredón no es lo mismo que Mar del Plata. Es un error común cuando se considera al partido de General Perredón no se tiene en cuenta a la Laguna de Sierra de los Padres, a Batán, el sector fruto y hortícola, además de el puerto, las universidades y la industria del conocimiento. Si bien el lobo marino y la playa son representativos del partido, no es el único elemento significativo que tenemos. Justamente esas son las referencias que yo empecé a tomar como inspiración, que la bandera no debe representar solamente a la playa y al lobo marino, sino que también a las identidades anteriores, de diseño, a la universidad y la industria del conocimiento, la laguna y la Sierra de los Padres, el puerto, las canteras, el sector fruto y hortícola, y todas esas cuestiones que representan al partido en general y no solo a la playa. El resultado que yo propongo es este. Una bandera que tiene por encima una banda azul que representa la laguna, una banda blanca que representa la piedra del Mar del Plata, la cantera, una franja verde que representa el sector fruto y hortícola, que termina en la collera, y por debajo olas que representan no solo el mar, sino la industria del conocimiento y la universidad, y eso genera un espacio negativo, un lobo marino en blanco. Entonces represento las cosas más conocidas y las no tanto de todo el partido en general y no solo de la ciudad de Mar del Plata. Esta es una propuesta que yo dejo abierta la comunidad y que me interesa divulgar para que lo tomen escuelas y sea justamente de dominio público para que lo adopte la comunidad, para que luego sea eventualmente pueda llegar a ser oficializada una bandera, sea esta una variación o un logo, un diseño espero superador de mi propuesta. Muchas gracias. 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 Gracias.